Conocerás la verdad Y te libertarás Él es el camino La vida y la verdad No tienes que seguir Vacío y sin paz Existe una esperanza La debes aceptar Libertad Libertad El hombre necesita hoy Libertad Libertad Del egoísmo y el temor Libertad 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 Y Cristo solo vallará No alcanzan las palabras Para expresar su amor Es mucho lo que Él hizo Por ti y por mí en la cruz Llevó nuestro pecado Llevó nuestro dolor Al diablo ha derrotado Nos dio la solución Libertad 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 El hombre necesita hoy Libertad 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 El egoísmo y el temor Libertad 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 En Cristo solo vallará Debes comprender que solo en Él hay esperanza Y por más que busques nada encontrarás Ahora tienes que entregarle tu vida Y verás como él la transformará Libertad, libertad Que el hombre necesita hoy Libertad, libertad El egoísmo y el temor Libertad, libertad En Cristo solo vayarás Ah, 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 ah Cuando Cristo entró en mi ser Su amor transformó mi vida El pecado que ensuciaba mi alma Con su sangre Jesús limpió Ahora tengo paz y tengo amor Alegría hay en mi corazón En mi vida todo es distinto Porque entro Jesús En mi vida todo es distinto Porque entro Jesús Hay un cambio Hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Desde que él entró en mi ser Él es quien controla todo Y haciendo su voluntad Y haciendo su voluntad Yo gozo el sentido en la vida Ahora puedo sentir en mi interior Que brillo del mundo perdió su color Nada puede igualarse al amor Que nos brinda Jesús Nada puede igualarse al amor Que nos brinda Jesús Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Alabado sea el Señor Por su grande e inmenso amor En mi vida ya entró Y su espíritu mi alma Y su espíritu mi alma inundó Él quiere entrar en tu vida hoy Él quiere darte su perdón y su amor Ábrele las puertas de tu ser y recibele Ábrele las puertas de tu ser y recibele Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Hay un cambio, hay un cambio Aleluya, aleluya Si mi pueblo te humillaré, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraré, y buscaré mi rostro, y se arrepintiré de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, y sanaré su tierra, sanaré, si mi pueblo te humillaré, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraré, y buscaré mi rostro, y se arrepintiré de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré. Si mi pueblo te humillaré, sobre el cual mi nombre es invocado, y lloraré, y lloraré, y buscaré mi rostro, y se arrepintiré de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré. Yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra, sanaré. ¡Va me olvidé! ¡Va me olvidé! Yo iré desde los celos, perdonaré sus pecados Y sanaré, su tierra sanaré Si mi pueblo te humillaré Vives buscando amor y buscas la libertad Te enfrentas a un mundo que a todos quiere atrapar Parece el camino mejor, muchos transitan por él No entienden que al final de esta senda hay muerte y dolor Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad La droga, la corrupción, parecen una opción Para aquel vacío que en tu alma no puedes llenar Muchas ofertas hay, te tratan de cautivar Son sueños que se te espuman, pronto pasará Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Cristo es mi Señor, Cristo es mi Salvador En Él encontré lo que nadie me pudo ofrecer Yo te invito a creer, Él puede cambiar tu ser La vida o la muerte dependen de tu decisión Solo Cristo te da paz Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo puede darte libertad Solo Cristo te da vida, solo Cristo te da paz Solo Cristo te da paz, solo Cristo te da paz Solo Cristo te da paz, solo Cristo te da paz Libertad, libertad, libertad Libertad, libertad 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 Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Con el tiempo yo he aprendido A tomar posesión De la herencia que tengo en Dios Ahora yo ya sé quien soy en Cristo Ahora por fe Vivo en victoria con él como un rey Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Cuando el enemigo Viene a mi vida Queriendo engañarme Arruinarme Y robarme Yo le resisto Yo le resisto Con la palabra Siendo escrito está Escrito está Escrito está Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Aleluya Ya no dejo Que algún mal Me oprima Resisto al diario La enfermedad Y la pobreza Por fe Sé todo lo que Él me ha prometido Él es mi pastor Por eso nada Me faltará Tengo autoridad Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder Tengo su poder Porque él está Dentro de mí Tengo autoridad Tengo autoridad Tengo autoridad Sobre el mar Dijo Jesús Tengo su poder En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están Señor Cada día De mi vida Nuevas cosas Experimento La alegría El dolor O la prueba Solo sirven Para crecer Puedo confiar Puedo confiar Puedo confiar Puedo confiar En tus promesas En tus promesas En tus promesas Al entregarme En entregarme En tus manos Señor Y puedo ver Puedo ver Puedo ver En tus manos En tus manos En tus manos Está mi vida En tus manos Está mi vida En tus manos Está Señor Cuando estoy pasando Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Puedo ver Que el futuro Que el futuro Es distinto Junto a ti En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están mis tiempos En tus manos Están En tus manos Están En tus manos está el Señor Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Si te has dado cuenta que estás vacío Que nada te puede llenar Y mucho has buscado, de todo has probado Y a cambio, todo sin igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya Tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará Y el cambio sentirás Hoy quiero contarte del amor de Dios Cuando su hijo en la cruz murió Lo hizo por ti, lo hizo por mí Para darnos la salvación ¡Gracias! 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 Tan ausges más Solo Elé, te cambiará Si aceptas tu fe, su perdón Su paz sentirás Su amor disfrutarás Y tu vida jamás será igual Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Recibe hoy a Cristo, hazlo ya, tu vida cambiará, cambiará Si dejas que Él te guíe, te guiará y el cambio sentirás Y el cambio sentirás Si en aflicciones tu vida está y los problemas te hacen flaquear Hay un poder que te ofrece su amor, es Jesucristo mi salvador Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está, para dar ánimo al que desmayó Si te es difícil a ti continuar, busca más fuerzas y arriba vendrán No desmayemos, que pago tendrá el que persiste sin desmayar Para dar ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está, para dar ánimo al que desmayó Poco es el tiempo que hemos de estar, en este mundo de vanidad Viene del cielo, Él está, para dar ánimo al que desmayó Viene del cielo, Él lo prometió, para llevarnos al nuevo hogar Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Quiere ayudarnos, dispuesto Él está, para dar ánimo al que desmayó Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Ánimo hermano, miremos a Cristo, no desmayemos, confiemos en Él Cristo en mí puso paz Cristo en mí, de su amor introdujo en mi ser Cristo en mí, mi vida entera renació Fue su amor que inundó mi ser Fue su poder que mi vida transformó Y ahora puedo amar como Cristo Ya puedo amar, ya puedo amar y puedo dar Aleluya, 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 Aleluya Vivir feliz, lleno de paz y amor Es posible con Cristo en el corazón Cristo en mí, de su amor Cristo en ti, paz pondrá Cristo en ti, y amar será una realidad Cristo en ti, y tu vida dejará de ser igual Es su amor que entrará en ti Es su poder que tu vida transformará Y podrás amar como Cristo Podrás amar, podrás amar, podrás amar Aleluya, 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 Aleluya Vivir feliz, lleno de paz y amor Es posible con Cristo en el corazón Y todo será diferente en pruebas y dificultades Pues Cristo reina en el corazón Pues Cristo reina en el corazón Y todo será diferente en el corazón Y todo será diferente en el corazón Yo soy el corazón Voz en ti Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, bendiga en todo mi ser, bendiga en todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre hoy, bendice alma mía al Señor, bendice, bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios, perdona mis pecados, sana todas mis dolencias, rescata del ojo mi vida, mi vida, me corona de favores y misericordia, sacia de bien mi boca, de modo que rejuvenezco, como el águila, como el águila yo soy. Bendice alma mía al Señor, bendice, bendice alma mía al Señor, bendiga en todo mi ser, bendiga en todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre hoy. Bendice alma mía al Señor, 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 bendice alma mía al Señor Como el águila, como el águila yo soy, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendice alma mía Señor, bendiga todo mi ser, bendiga todo mi ser, su santo nombre, su santo nombre, bendice alma mía Señor, bendiga todo mi ser, 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 bendiga Señor, eres mi pastor Nada me faltará En lugares de delicados pastos Me harás descansar Junto a aguas de reposo Me pastorearás Confortarás mi alma Me guiarás por senda De justicia Por amor de tu nombre Me guiarás Aunque ande en vaches De sombra y de muerte No teme mal alguno Porque tú estarás conmigo Tu vara y tu callado Aliento me infundirán Aliento me infundirán Aderezas mesa delante de mí En presencia de mis angustiadores Unjes mi cabeza Con aceite Mi copa rebosando está Si él también te ven Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en tu casa Y en tu casa Oh Señor Viviré por largos días Y en tu casa Oh Señor Viviré Ciertamente el bien Ciertamente el bien Y la misericordia Y la misericordia Y la misericordia Me seguirán todos los días De mi vida Y en tu casa Oh Señor Viviré por largos días Y en tu casa Y en tu casa Oh Señor Viviré En tu casa Oh Señor Viviré En tu casa Oh Señor Viviré Viviré No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El que vive en mí es mayor aún Cristo me redimió de la maldición De la ley, de la ley Yo confesaré, yo confesaré Las promesas del Señor Yo confesaré, yo confesaré Las promesas del Señor Él es mi proveedor Él es mi sanador Él es mi pastor Él es mi estandarte Él es mi justicia Que me santifica Él es mi paz Él es el que conmigo está Conmigo está Conmigo está Él es mi paz Yo confesaré Ya es mi paz Él es mi paz El Señor Yo confesaré Las promesas del Señor Yo confesaré Yo confesaré Las promesas del Señor Yo confesaré Las promesas del Señor Yo confesaré Yo confesaré Las promesas del Señor Yo confesaré Yo confesaré Alzaré Mis ojos a los montes De dónde vendrá Mi socorro Mi socorro Viene del Señor Que hizo los cielos Y la tierra No dará Tu piel resbaladero Ni se dormirá El que te guarda El aquí no se adormecerá Ni dormirá El que guarda tu alma Es tu guardador Es tu sombra A tu mano derecha El sol no te fatigará De día ni la luna De noche El Señor El Señor Te guardará De todo mal Él guardará Él guardará Tu alma El Señor Guardará Guardará Tu salida Y tu entrada Desde ahora Y para siempre Y para siempre Y para siempre Y para siempre Hazme un instrumento de tu paz Hazme un instrumento de tu amor Que llena este mundo de tu luz Hablando a todos de Jesús Tú eres la luz Tú eres la paz Tú eres perdón Tú eres amor Tú eres el Hijo de Dios Tú eres la luz Tú eres la paz Tú eres perdón Tú eres amor Tú eres el Hijo de Dios Este mundo agonizando está Por tanto pecado y maldad El alcohol, las drogas, la inmoralidad Solo encuentran remedio en la cruz de Jesús Él es la luz Él es la paz Es el perdón Él es amor Cristo es Hijo de Dios Ven a Jesús Te quiere salvar Te perdonará Te cambiará Y nueva vida tú tendrás Ven a Jesús Te quiere salvar Te perdonará Te cambiará Y nueva vida tú tendrás Ven a Jesús Ven a Jesús Te quiere salvar Te quiere salvar Te perdonará Te perdonará Te cambiará Te cambiará Mi nueva vida tú tendrás Ven a Jesús 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 Los años han pasado Tú nunca has cambiado Y lo que has prometido, tú siempre lo has cumplido En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Me has dado la victoria, me has dado autoridad En todos los momentos, yo pude ver tu mano Vibrándome de aquello que pueda hacerme daño En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás Tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no me has dado la victoria, me has dado autoridad Hoy quiero alabarte Por todo lo que hiciste Por todo lo que haces Y todo lo que harás En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, tú dijiste que estarías conmigo hasta el final En las luchas, en las pruebas, tú nunca me dejarás No, no, me has dado la victoria, me has dado autoridad Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez Vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Echa afuera el temor Nunca tú es en su amor Contigo cada día estarás, jamás te abandonarás Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez ¿Cómo habrá que creer? Esperando y dando pasos por fe Un día llegará, que tus sueños se harán realidad Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez En la corona con Él, vivirá lo que has de hacer Y cuando pienses en el mañana, Dios otra no estará Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez, un día a la vez, vive la vida un día a la vez Un paso a la vez, un paso a la vez, camina con Cristo un paso a la vez Un día a la vez Camina con Cristo un paso a la vez Tenemos un Padre rico en los cielos Tenemos un Padre grande lleno de poder Nos habla día tras día en su palabra Para vivir una vida de poder Fue su voz, su voz que inundó mi ser Mi ser fue su amor, su amor que me transformó Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Pensemos en sus promesas cada día Él quiere que recordemos lo que puede hacer Hablemos con Él de todo lo que pasa Pues nadie nos ama tanto como Él Fue su voz, su voz que inundó mi ser Mi ser fue su amor, su amor que me transformó Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Ahora vivo para Él en amarle y servirle con placer Hoy en amarle y servirle con placer Hoy en amarle y servirle con placer El Padre grande lleno de poder Persiste, persiste en la lucha No importa el fracaso, no importa lo demás Persiste, persiste en la prueba Él ha prometido que nunca te dejará Contigo estará Cuando ya no puedas más Cuando todo sigue igual Echa toda tu ansiedad Sobre Él te cuidarás Espera en Dios y vencerás Persiste, persiste en la lucha No importa el fracaso, no importa lo demás Persiste, persiste en la prueba Él ha prometido que nunca te dejará Contigo estará No importa el fracaso, no importa lo demás Nunca mires hacia atrás Nunca dejes de confiar No importa el fracaso, no importa lo demás No importa el fracaso, no importa lo demás No importa el fracaso, no importa lo demás Persiste en Dios y vencerás 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 Vengo a encontrarme en tu presencia Vengo a expresarte mi amor Vengo a entregarte mi alabanza Vengo a ofrecerte adoración Tú eres digno de adoración Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Me trae por fe al lugar santísimo Pues por tu sangre ya soy limpio Con el incienso de alabanza Estoy viviendo tu presencia Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Tú eres digno de adoración Tú eres digno de alabanza Que eres digno de alabanza Que eres digno de adoración Que eres digno de alabanza Que eres digno de adoración Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Sabiduría Para vivir Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Sabiduría Para vivir Para vivir En la vida muchas decisiones Debes tomar El éxito de eso Dependerá Pensá muy bien Entonces Cada paso que das Porque si no mañana Te lamentarás Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Sabiduría Para vivir Sabiduría Sabiduría Debes tener Sabiduría Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Sabiduría 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 Debes tener Sabiduría 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 Para vivir Sabiduría 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 Debes tener Sabiduría 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 Para vivir Para vivir Sabiduría 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 Debes tener Han pasado tantas cosas En mi vida oh señor Y me siento como un niño A pesar de mi edad Todo me parece oscuro Aún mi alma triste está Es que quiero que mi vida Sea un claro manantial Cristo Oh Cristo Tu esperanza mi alma da Cristo Cristo Oh Cristo La victoria Tú me das Cristo Oh Cristo Gloria y honra para ti Este valle que atravieso Desafía hoy mi ser Pero no me encuentro solo Sé que tú a mi lado estás En la más oscura noche Una luz veo brillar Es la luz de tus promesas Que esperanza mi alma da Cristo Oh Cristo Tu esperanza mi alma da Cristo Oh Cristo La victoria La victoria Tú me das Cristo Oh Cristo Gloria y honra para ti Gloria y honra para ti Gloria y honra para ti Más que vencedor Yo soy en Cristo Más que vencedor Por su poder Más que vencedor Yo soy en Cristo Él vive en mí He dejado atrás La ignorancia Le quedo en vida También No me dejo robar Más bendiciones Por la inactividad Tengo a Cristo En mi vida Y una gran herencia En él He tomado dominio Y reino en vida Reino en vida Por la fe Más que vencedor Yo soy en Cristo Más que vencedor Por su poder Más que vencedor Yo soy en Cristo Él vive en mí Él vive en mí, más que vencedor yo soy en Cristo Más que vencedor por su poder, más que vencedor yo soy en Cristo Él vive en mí Soy soldado de Cristo en la batalla, contra las fuerzas del mal Voy ganando terreno al enemigo, con las armas que él nos da La palabra, la fe, la oración y la alabanza Me libran de ser víctima de cualquier mala circunstancia en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí, Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí Deja ya de ser víctima de las circunstancias, Él no quiere que vivas así En la cruz se llevó todas las maldiciones, Él te ofrece la solución Ven arrepentido y confiar al Señor Jesús, Él te cambiará y tú también Podrás cantar, podrás cantar Más que vencedor Más que vencedor yo soy en Cristo, más que vencedor por su poder Más que vencedor yo soy en Cristo, Él vive en mí Más que vencedor, yo soy en Cristo. Más que vencedor, por su poder. Más que vencedor, yo soy en Cristo. Él vive en mí. Más que vencedor, yo soy en Cristo. Más que vencedor, yo soy en Cristo. Él vive en mí. Más que vencedor, yo soy en Cristo. Más que vencedor, yo soy en Cristo. Él vive en mí. Tu Espíritu me sostendrá a mí. Jesús, te doy gracias por tomarme de la mano, por sentirte a mi lado. Cuando más te necesito. Tu Espíritu me sostendrá a mí. Tu Espíritu me sostendrá a mí. Caminando por la senda de la vida. Muchas veces es probada mi fe. Es entonces cuando pienso en tus palabras. Me dan fuerzas, me dan fuerzas y te alabo. Lo que siento al entrar en tu presencia. Nada puede igualarlo. Es allí donde encuentro la virtud. Tu Espíritu me sostendrá. Tu Espíritu me sostendrá a mí. 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 Siempre que lluvio paro Tras de la tormenta Siempre salió el sol Siempre que lluvio paro Y al final del túnel Brillará la luz Y si estás sufriendo Sonreirás Y si estás muriendo Vivirás Dios cuida de ti Y no permitirá Pasar la dura prueba en soledad Espera confiado El amanecer Tus lágrimas Dios dejará Un sol muy muy grande Por ti brillará Y quiero decirte Que nunca, nunca, nunca Nunca más será igual Siempre que lluvio paro Lo que era de barro De ojos a una flor Siempre que lluvio paro Y tras la noche negra Siempre amaneció Y si estás caído Caminarás Y si estás herido Sanarás Dios cuida de ti Y no permitirá Pasar la dura prueba en soledad Espera confiado El amanecer Tus lágrimas Dios secará De un sol muy muy grande De un sol muy muy grande Por ti brillará Y quiero decirte Que nunca, nunca, nunca Nunca más será Y espera confiado El amanecer Tus lágrimas Dios secará De un sol muy muy grande De un sol muy muy grande Por ti brillará Y quiero decirte Que nunca, nunca, nunca Nunca más será igual 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 Por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma, Señor Ama como el siervo Por las corrientes de las aguas Mi alma, mi alma, Señor Mi alma tiene sed de Ti Mi alma suspira por Tu amor Oh, mi alma tiene sed de Ti Mi alma suspira por Tu amor Quiero beber de Tu agua, Señor Y así sacia mi sed Nada en este mundo puede igualarse a Ti Tu paz, Tu gozo, Tu amor Mi alma tiene sed de Ti Mi alma suspira por Tu amor Oh, mi alma tiene sed de Ti Mi alma suspira por Tu amor 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 Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Mi alma tiene sed de ti Mi alma suspira por tu amor Por tu amor Por tu amor Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de mí Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de mí En mi corazón He guardado tu ley Para no pecar Contra ti El hacer tu voluntad Me agradó Y tu ley es de medio de mi corazón Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de mí Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de mí A ti presentaré A ti presentaré Mi camino aquí En ti confiaré Y tú harás En ti me daré Padre, me darás lo que anhelan A mi ser Tú eres fiel Viviré Amándote Padre, si cuidas de las aves Cuidarás de las aves Cuidarás de mí Cuidarás de mí Cuidarás de mí Enséñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás Mirar siempre adelante Señor Esperaré, confiaré, aunque haya pruebas Tú a mi lado siempre estarás Con fe yo pediré a ti en oración Y tú responderás Señor Enséñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás Mirar siempre adelante Señor El pasado, los fracasos, tratan de destacarnos Y así no poder avanzar Abre tus ojos y mira a la luz Que hay un porvenir feliz Enséñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás Mirar siempre adelante Señor ¡Gracias! 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 Enséñame a confiar en tu palabra Es la manera de vivir Y no mirar atrás, y no mirar atrás Mirar siempre adelante, Señor Alza tus ojos Alza tus ojos a tu alrededor Muchos sufren Y muchos lloran por su condición Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Jesucristo Vino a este mundo Y su ejemplo nos dio Toda la gente Fue el objeto de su amor y bondad Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor Unamos nuestras manos Unamos nuestras manos Unamos nuestras manos Todos juntos Unamos nuestras manos Para el mundo ayudar Para el mundo ayudar Que mucha gente espera un poco de amor 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 Así es amigo Que amar es dar Dios nos amó y nos dio a Jesús Ejemplo en Él Encontramos Y lo debemos imitar 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 Quiero decirte, amigo, el secreto de la vida Para ser feliz debes amar y amar es dar, es dar, es dar Para ser feliz debes amar y amar es dar, es dar Para ser feliz debes amar y amar Hoy venimos a tu encuentro, oh Señor Para alabarte y expresarte nuestro amor Nos has creado para tu gloria y honor Que en su gozo inunda nuestro corazón Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Por amor Por amor Te adoramos oh Señor Oh cuán grande, cuán profundo es tu amor Viviste al amor Viviste al mundo para darnos salvación Tu sacrificio por el pecado Tu sacrificio por el pecado nos dio perdón Hoy nuestras vidas Hoy nuestras vidas Hoy nuestras vidas llenas de gozo Solo expresan tu amor Te alabamos oh Jesús Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Te alabamos hoy a ti Porque tuestigho por el pecado es Señor Te alabamos oh Jesús Te adoramos hoy a ti Porque tú eres digno de adoración Alzamos nuestra voz a ti 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 Señor Porque eres digno Porque eres grande Te alabamos Digno eres Digno eres Señor Te alabamos Señor Solo a ti Señor Te adoramos Digno eres Tú eres realidad Cristo Te amo a ti Te amo a ti Tu amor es igual Oh gloria a Dios 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 Al que venció Y reina ya Cristo Cristo En ti esperaré En cualquier momento Respuesta Respuesta me darás Tu poder Tu poder Y tu amor Tu amor Dan la solución Dan la solución Y tu amor Oh gloria a ti Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Al que venció Y reina ya Tal que ayer es y siempre será Cantemos todos a una voz Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Oh gloria a Dios, oh gloria a Dios Vamos Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Cantemos, alabemos a Jesús Pues víctima es él Salvemos su persona Sus hechos con jubilación Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Tu fidelidad, tu santidad Tus obras, tu perdón y tu amor Nos hacen cantar con el corazón Y entrar en tu presencia, Señor Alzamos de gratitud hoy aquí Alzamos nuestras manos hacia ti Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Por integridad, con fe y decisión Venimos a tu encuentro, Señor Dios te dejamos en tu presencia Tu espíritu hoy en paz está Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Alzamos nuestras manos hacia ti Llenas de gratitud hoy aquí Llenas de gratitud hoy aquí Cantamos y alabamos solo a ti Damos adoración Bien Bien Cuando todo parece oscuro Cuando difícil es decidir Y la vida parece absurda Sin una luz para alumbrar Es posible que los amigos A nuestro lado podrán estar Pero en nada cambiará la vida Pues a su alcance no está Y es entonces que yo medito En aquellas promesas que Que hablan del Señor Jesucristo De su amor y su gran poder Entre aquellas promesas dichas Una siempre la de mi ser Y la grito desde mi alma Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, por acuerdo en Cristo Que me fortalece Hay circunstancias en esta vida Difíciles de atravesar Y el diablo trata de engañarnos Diciendo no podréis Diciendo no podréis vencer Está vencido y Él lo sabe Por eso no podréis Por eso no hemos de aceptar Las mentiras que Él nos dice Y digamos Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Gloria Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece A nuestra mala naturaleza Al mundo y su fugaz placer Al diablo y a la enfermedad Resistiremos en nombre de Él Mantengamos nuestra alabanza Nosotros somos hijos del Rey Pues letra fe y victoria crece Diciendo Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Gloria Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Todo lo puedo en Cristo Que me fortalece Sí, todo lo puerto en Cristo que me fortalece Hace mucho tiempo atrás vino una persona a este mundo y nos trajo un mensaje de paz Él vivió en santidad, practicó la caridad y su nombre era Jesús Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Vino con una misión fue enviado por el Padre Dios Y en la cruz Nuestros pecados cargo Él vive y te ofrece hoy Su perdón, su amor, su paz Recibelo Y cambiarás Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Debes conocerle Él nos manda a hacer luz En un mundo oscurecido Debes conocerle 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 Santo, Santo, Santo Señor Omnipotente Siempre el labio mío Debes conocerle 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 Debes conocerle